Te das amor Si así lo quieres que puedo yo ser Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando Esto que dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Música Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Ni tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás Te estoy olvidando Esto que dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel Y nunca saldrás Oh, 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 oh Oh, oh, oh